Luis presenta, el Tocqueño de Tineo, y soy muy disfrutado de que estar plenando esta vez como tú. ¡Vamos! Vamos a participar en una jornada de los dos juegos de Tocqueño, que los dos y el único tanto que venía es de la delivery sale de tres juegos de Tocqueño y con unas buenas de Tocqueño. ¡Yo voy a estar aquí! ¡Me estoy aquí! ¡Pues! ¡Ey! ¡Pues! ¡Ok! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Estamos a estar regular y fiscalizada por la OTT